En el siglo XVI, los españoles ejercían su poder militar y naval, en cuatro continentes, implantando su lengua y su cultura, su religión y sus modos de vida. Su enorme imperio despertaba las envidias y la codicia de los monarcas de toda Europa. Todos soñaban con hacerse a cualquier precio con un trozo de los ricos y bien gobernados territorios españoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando murió el emperador Carlos I, su hijo Felipe II, se encontró con un imperio en el que no se ponía el sol. El rey prudente y sus descendientes tuvieron que luchar contra viento y marea, contra franceses, turcos, ingleses, holandeses, herejes, corsarios y piratas. Y el mejor instrumento que tuvieron para defender los intereses de España fueron los tercios españoles, la mejor infantería de todos los tiempos. A pesar de que Felipe II nunca declaró la guerra a ninguno de sus enemigos, al igual que su padre, el emperador Carlos, se vio obligado a guerrear sin descanso para defender y conservar lo que legítimamente era suyo. La monarquía hispánica de Felipe II, como luego la de su hijo Felipe III y su nieto Felipe IV, se vio obligada a movilizar todos sus recursos para enfrentarse a sus enemigos y para defender un imperio con posesiones en cinco continentes. Resulta difícil entender cómo se llegó a poseer un imperio tan gigantesco. Es decir, yo siempre he pensado que era una empresa que desde prácticamente desde el primer momento, desde Felipe II, estaba por encima de las posibilidades reales de España. Carlos I y sus sucesores, los tres Felipes, fueron reyes muy diferentes en su manera de gobernar. Mientras que Carlos I fue un rey viajero y batallador durante gran parte de su vida, su hijo Felipe II fue un administrador minucioso, amante de los papeles, de los informes bien hechos y de la burocracia, al que le gustaba gobernar personalmente su imperio desde la mesa de su despacho en el Escorial. Su hijo Felipe III fue un rey para algunos historiadores incapaz, como pensaba su propio padre. Más preocupado por los placeres de la corte, el teatro, la pintura, la caza y los toros, que por gobernar, lo que le llevó a poner en manos de válidos el gobierno del imperio. Válidos como los duques de Lerma y Uceda, que ejercieron el poder en beneficio propio para enriquecerse, en lugar de velar por los intereses de la monarquía. Felipe IV heredó una España muy desgastada por las guerras continuas, con su tesoro exhausto, en época de malas cosechas y con una demografía incapaz de dotar de nuevos soldados a los tercios. Felipe IV también entregó la responsabilidad de gobernar a un válido, al conde duque de Olivares, personaje muy distinto de los válidos de su padre. Olivares era un trabajador incansable, reformista, que luchó contra la corrupción al tiempo que se esforzaba por mantener y defender los intereses de España frente a enemigos poderosos como el cardenal francés Richelieu o el rey sueco Gustavo Adolfo. Se puede afirmar que para los austrias españoles la guerra de Flandes fue su mayor preocupación, ya que en aquella fecha los Países Bajos eran el centro financiero más importante del mundo. Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Siempre que España ha tenido que enfrentarse a problemas verdaderamente graves, ha recurrido al centralismo. Durante las guerras de Flandes, el conde duque de Olivares propuso la unión de armas y Felipe V, el primero de los Borbones, después de la terrible guerra de sucesión, implantó los decretos de Nueva Planta. Cuando España le han ido bien las cosas, siempre ha sido gracias a la toma de medidas centralistas. De todas las reformas de Olivares, brilla con luz propia su proyecto de unión de armas de 1626, ley por la que todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica tenían que contribuir en hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. El conde duque pretendía así hacer frente a las obligaciones militares que la monarquía hispánica se veía obligada a realizar en su guerra en Europa. La unión de armas es cuando el rey Felipe IV, o más bien el conde duque de Olivares, dicen, señores, aquí estamos acosados por todas partes, Castilla está exsangue, hay que contribuir. Y Aragón se negó. Y la unión de armas es que todas las Españas contribuyeran al esfuerzo de guerra. Pero no, porque antes era sobre todo Castilla que pagaba la pasta, el dinero y la sangre. A la muerte de Felipe IV, España ya no era la invencible potencia del siglo XVI, pero era una de las naciones más poderosas de Europa. Sus tercios, que habían vencido en San Quintín en 1557, y habían rendido Breda en 1625, a pesar de ser derrotados en Rocroa en 1643, seguían permitiendo a España ser una nación que había de gobernar medio mundo durante más de siglo y medio, hasta su derrota en Ayacucho en 1824. En febrero de 1525, en los campos de Pavía, un ejército francés al mando del rey Francisco I se enfrentó a los soldados del emperador Carlos I de España. Al comenzar la batalla, los franceses consiguieron anular la artillería imperial, por lo que el rey francés ordenó lanzarse a la carga a su caballería, la más noble y poderosa de Europa. Frente a ellos estaban 3.000 arcabuceros españoles, mandados por Alfonso de Ábalos, marqués del Basto, que con sus descargas abatieron en pocos minutos a los caballeros franceses. Uno de los vencedores de Pavía, que es el marqués del Basto, yo soy su sobrino tatatatarabuelo, o sea, él era el segundo marqués del Basto, yo soy el decimosexto. Y tiene un rol fundamental en la batalla, porque Pescara le manda una misión, tiene que coger a 3.000 arcabuceros y ir corriendo a través de la niebla, porque la batalla ocurrió en horas muy tempranas. En el momento álgido de la batalla, son sus arcabuceros los que rodean a la caballería francesa y terminan capturando a Francisco I de Francia. Pavía es el gran cambio de paradigma. Primero, termina el reinado de la caballería francesa, la caballería pesada muere. Sí, además muere físicamente, porque a la mayoría de la dobleza francesa se la cargan los tercios españoles allí. Segundo, es el fin de una época respecto a la infantería, porque las guerras italianas las había dominado la infantería suiza, los famosos mercenarios suizos, cuyo último remanente es la Guardia Suiza del Papa. Bueno, a partir de aquí, los mercenarios suizos caen en un declive claro. Ya los campos de batalla no son suyos. Y es el momento en el que el arcabuz y después el mosquete empieza a ser el rey de los campos de batalla y sobre todo la infantería española. La infantería española durante los siguientes 100 años va a dominar completamente cualquier campo. La historia militar del mundo acababa de cambiar. Los soldados españoles se convertían, gracias a su táctica y a la potencia de sus armas de fuego y su capacidad para adaptarse a cualquier situación, en los dueños de los campos de batalla a lo largo de dos siglos. El tercio era la unidad fundamental de la infantería española durante la caza de Austria. Los tres primeros tercios que se crearon fueron los tercios viejos de Sicilia, Milán y Nápoles, en tiempo de Carlos I, seguidos de los de Cerdeña y de Galeras. Estos tercios estaban formados por soldados profesionales, muchos de ellos veteranos de mucha experiencia, dedicados en cuerpo y alma al servicio de las armas. El tercio se dividía en compañías mandadas por un capitán que personalmente había sido responsable del reclutamiento de sus soldados. Los capitanes recibían una real cédula para poder reclutar directamente a sus hombres por pueblos y villas. No hay otro más que español de los tercios. La palabra tercio es un pleonasmo decir un tercio español. Un tercio es español. No puedo tener más infantes que españoles. Si hay italianos son regimientos. Si hay balones son regimientos. Si hay alemanas, altos, bajos, son regimientos. Únicamente la infantería española son tercios. Clarísimo. No hay ningún tipo de duda. El tercio luchaba combinando de forma muy eficaz las armas blancas, picas, espadas y las de fuego, arcabuces y mosquetes, ganando fama de invencibles entre sus enemigos desde comienzos del siglo XVI hasta bien avanzado el XVII. Los que portaban armas de fuego se dividían en mosqueteros con armas de 7 a 12 kilos tan pesadas que necesitaban una horquilla en la que apoyarse y arcabuceros con armas más ligeras de unos 5 kilos que se podían disparar desde el hombro sin horquilla. Para las armas de fuego se usaban 12 cargas de pólvora en tubos de madera unidos a un correaje que popularmente se denominaban los 12 apóstoles. El arcabuz, evidentemente, no fue una invención española, pero los españoles fuimos los primeros que nos dimos cuenta de la potencialidad del arcabuz, de su letalidad, de su eficacia, y entonces se adoptó por los ejércitos de forma tan masiva que llegó a haber verdaderos problemas para encontrar soldados dispuestos a servir como piqueros, porque todos querían servir como arcabuceros. Otra especialidad eran los mosqueteros, pero el problema es que el mosquete era un arma mucho más pesada, tanto que requería una horquilla para tirar con ella. El duque de Alba decidió introducir los mosquetes en los tercios en 1567. Antes solo servían en la defensa de plazas amuralladas, en especial en los presidios de Berbería en el norte de África. La potencia de fuego de un tercio se hizo enorme. Los piqueros se distribuían en picas armadas que portaban los capitanes y los soldados más veteranos, los guzmanes, que siempre ocupaban las primeras filas y llevaban más protección, casco, peto y falderas de metal, seguidos de las picas secas que formaban las segundas filas del cuadro, que llevaban poca protección y eran los soldados con menor expediencia en combate. Normalmente lo iba mandando el sargento mayor, más que el maestro de campo, porque el maestro de campo estaba más a ver qué ocurría y las zonas que recibía. El sargento mayor iba levantado a caballo y llevaba los tambores a un lado y a otro. Silencio absoluto. Nadie hablaba, ni se quejaba, ni los heridos. Y a golpe de tambor iba dando órdenes a los piqueros, a los mosqueteros, etcétera, etcétera. Era un arte, ¿eh? Mover las unidades militares en aquella época era un arte. Los soldados españoles llevaban siempre espada. La espada era su gran baza en cualquier combate cuerpo a cuerpo y en su manejo tenían los españoles una acreditadísima fama. Normalmente era de doble filo y no solía medir más de un metro para hacerse más ligera y transportable. Cuando formaban para el combate, delante y a los flancos se situaban los arcabuceros y mosqueteros. Primero, solían abrir fuego los pesados mosquetes normalmente a unos 100 metros del enemigo. Posteriormente, disparaban los arcabuces a menor distancia y a continuación la gran masa de piqueros que avanzaba ordenadamente en cuadro formaban una barrera de hierro bajando sus largas picas apuntando a la garganta de las tropas atacantes. Eran como un gigantesco erizo de acero, madera, fuego y cuero que maniobraban en el campo de batalla de forma aterradora. El esquadrón básicamente era un rectángulo o un cuadrado de hombres armados de picas que llevaban en el centro las banderas para mayor protección. y en torno a esas picas se articulaban formaciones de tiradores armados con mosquetes o con arcabuces y entonces lo que era era una combinación perfecta de las ventajas de los dos tipos de armas. Es decir, la pica para dar seguridad a los tiradores mientras recargaban las armas y los tiradores para adelantarse hostilizar al enemigo con su fuego y en caso preciso tanto de ataque de caballería como de una presión enemiga se acogían al escuadrón. O sea, el escuadrón era simplemente una formación militar perfectamente equilibrada. El Tarcio formaba en batalla en el llamado escuadrón de picas bosques de lanzas que impedían a la caballería e infantería enemiga romper la línea de batalla del Tercio. La doctrina de la época establecía oponer picas a caballos enfrentar la arcabucería y mosqueteros a los piqueros y lanzar caballería sobre los arcabuceros enemigos ya que estos una vez efectuado el primer disparo eran muy vulnerables hasta que cargaban otra vez el arma. El escuadrón exigía soldados profesionales, valientes capaces de aguantar las cargas y el fuego de enemigo sin perder la formación cubriendo sus bajas a tiempo que con capacidad para maniobrar con precisión a las órdenes de sus jefes y lanzarse sobre cualquier enemigo sin titubeos. Españoles e italianos eran los mejores soldados que cualquier rey pudo nunca reclutar. Generales no españoles de la monarquía hispánica como creía yo Espínola, Farnesio reconocían que el verdadero corazón el nervio como se decía entonces de los ejércitos de la monarquía hispánica eran los tercios de infantería española que a lo mejor eran un 15 o un 20% del total del ejército pero en ellos verdaderamente residía la potencia del ejército. Todos los grandes maestres de campo entraron con 18 años soldados y de soldados rasos de bisoño empezaron a ascender por méritos es cuando se imponen los méritos ese verso de Calderón que hice no se mira de dónde nace sino cómo procede la mayor república es dicen la república habla de igualdad de oportunidades y en ese sentido es el mérito oye mira ya puedes tener sangre real y tal no, aquí lo que importa es cómo procede la gente ascendía por méritos exclusivamente a los 10 años a los 10 años 12 años el capitán tenía por los 30 años más o menos Navarro fue el que inventó el fuego graneado el fuego graneado era no solo piquero sino metía un arcabucero de tal forma que cada capitán tenía un arcabuz al lado para facilitarle el derribar al de enfrente y entonces había la mitad eran piqueros o como mínimo había cada dos un piquero para facilitar el combate este y luego los que iban delante con la pica normalmente lo que hacían era matar derribar derribar porque el segundo que iba detrás con la pica por este costado te lo remataba y el tercero todavía tenía opción para que si veían cualquier movimiento pinchase al que estaba ahí para que no te atacase las piernas los tercios españoles gracias a esta forma de hacer la guerra se convirtieron en los dueños imbatibles de los campos de batalla el tercio español destacaba por su disciplina y presencia de ánimo en todo tipo de combates sus soldados luchaban por su honor por su rey y sus banderas por su España y por su fe católica había Dios el rey y la nación todos cementados por mi propia honra es decir que sirvo la nación sirviendo al rey lo debo es mi honra y sirvo a Dios y a la iglesia a la santa iglesia católica apostólica y romana la honra del soldado español no es un mito es una auténtica realidad ellos era su principal bagaje eran hombres que no tenían otro beneficio otro interés que mantener su honra y mantener bien alto la honra de su rey al que servía de tal forma que incluso hasta los amotinados para no perder la honra siempre fueron leales al rey decía me deben dinero pero yo soy leal al rey es algo que desde aquí parece un poco utópico entonces era su mochila era su razón de ser el mantener la honra y por ella vivían y morían la frase esa somos un tercio español no tenemos otra opción que o victoria o muerte los tercios españoles solían hacer uso de formas de combate formas de guerra irregulares posibles gracias a su enorme moral y combatividad a los tercios acompañaba artillería zapadores y abundante caballería los tercios no sólo eran invencibles en campo abierto en flandes la mayoría de las batallas estaban vinculadas al asedio de plazas fortificadas según marcaba la entonces imperante traza italiana sistema diseñado para resistir el fuego de la artillería de la época si se trataba de un asedio los tercios realizaban obras de atrincheramiento túneles y todo tipo de construcciones para rodear la plaza y aproximar los cañones y minas a los muros hasta derribarlos y así facilitar el asalto por la infantería las encamisadas eran acciones en las que un reducido grupo de los mejores hombres perpetraban incursiones por la noche en el campo enemigo daban un golpe de mano armados tan sólo con la espada y su daga sin ninguna protección ataviados con una simple camisa blanca de ahí el nombre para distinguirse de sus contrarios estos ataques provocaban el terror entre sus enemigos los tercios los tercios en sus años de vida combatieron en toda Europa continental y en el mediterráneo y en el mediterráneo en Orán Bujía y Trípoli e incluso se pensó enviarles al lejano oriente para conquistar China sus victorias que fueron más que sus derrotas nos han dejado frases populares como esto es una Bicoca en referencia directa a la victoria militar de Bicoca en 1522 en la que 4.000 arcabuceros españoles barrieron del campo de batalla a 15.000 mercenarios suizos al servicio de Francia Los tercios eran unidades permanentes cuando en la época lo normal era antes de cada campaña se reclutaba un ejército y cuando terminaba la campaña se disolvía los tercios no existían tanto en paz como en guerra eso quiere decir que creaban un espíritu de cuerpo que era una escuela permanente de instrucción etc. Pero bueno dicho esto la superioridad de la infantería española que como digo era universalmente reconocida yo creo que se basaba en dos factores uno material y el otro moral material en el sentido de que era una organización para la época perfecta era un equilibrio perfecto entre los tipos de armas que ya he mencionado y desde el punto de vista moral bueno la experiencia esas victorias tipo que diría yo Pavia San Quintín Bicoca dio a los soldados españoles un verdadero complejo de superioridad en San Quintín en la batalla de Neldingen o en el terrible sitio de Breda las armas de España se alzaron con la victoria y sus éxitos han quedado recogidos por los mejores pintores y escritores del siglo de oro español el tema de Flandes es un tema que está presente en la literatura sirve de Flandes de telón de fondo la política exterior les interesa mucho y están muy pendientes de si se gana una plaza de si se pierde si mandan a un general si va a un duque un conde a destinados si está el embajador están muy pendientes de los sucesos que ocurren allí hay un grupo de obras en las que Flandes podríamos decir es protagonista sobre todo las guerras y esto sobre todo se ve en el teatro una de ellas sin duda es el sitio de Breda de Calderón de la Barca en el año 1625 se estrena esta obra de Calderón se estrena una obra de Lope que no tiene que ver con Flandes pero que tiene que tiene que ver también con con otra de las grandes victorias del momento que es la de la toma de la Bahía de Todos los Santos en Brasil que es el Brasil restituido y además son dos obras que se van a estrenar seguida una de otra como digo en el año 1625 y que lo que van a celebrar son las victorias y que se van a utilizar como obras de propaganda para la política bélica de Conde Duque de Olivares y además esas dos obras curiosamente tienen como reflejo dos grandes cuadros que es el de Velázquez el de las lanzas y el de Maíno de la Bahía de los Santos que parece ser que las dos van a formar parte del Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro de Felipe IV que era donde iban a recibir y que querían impresionar a aquellos embajadores extranjeros Felipe II había heredado los Países Bajos de su padre el emperador Carlos I que había nacido en Gante los Países Bajos eran las posesiones más ricas de los reyes de España inicialmente se vieron azotados por la guerra como consecuencia de que las provincias del norte y los holandeses adoptaron masivamente el calvinismo fe religiosa prohibida por la iglesia católica y los reyes de España a tiempo que se les exigía contribuir a las arcas del reino pagando impuestos a lo que se negaron este conflicto que aparentemente comenzó para lograr la libertad religiosa pronto se transformó en una lucha por el poder y el control de una parte muy próspera de Europa Occidental que enfrentó a España con holandeses ingleses franceses suecos príncipes alemanes algunos cantones suizos y en algunos momentos hasta con la casa de Saboya empezaba una guerra que se iba a prolongar a lo largo de casi un siglo la guerra dio comienzo en 1568 y se prolongó hasta 1648 cuando las siete provincias unidas Holanda en la paz en Münster lograron el reconocimiento por España de su independencia aunque España conservó las mayores y más ricas provincias de los Países Bajos la guerra de Flandes fue agotadora para la monarquía española especialmente por la enorme distancia que separaba los campos de batalla de los Países Bajos del corazón de la monarquía hispánica René Catrefache ha dicho el combate más importante que libró España fue contra la distancia Richelieu afirmó ante su rey Luis XIII no se puede dudar de que los españoles aspiran al dominio universal y que los únicos obstáculos que hasta ahora el presente han encontrado son las distancias entre sus dominios y su escasez de hombres problema al que unía su endémica falta de tesorería para financiar estas guerras para mantener la soberanía de España en los Países Bajos en 1544 Álvaro de Bazán envió 3.000 hombres a luchar a Flandes estos hombres fueron en barcos españoles saliendo desde las costas del Cantábrico pero en 1588 esta ruta naval quedó interrumpida al caer el puerto de Calé en manos enemigas y subir al trono de Inglaterra Isabel I en 1563 el cardenal Gran Vela para una futura visita que Felipe II pensaba hacer en Flandes trazó una ruta terrestre que discurría entre Milán y los Países Bajos pasando fundamentalmente por territorios propiedad de la corona española la necesidad de buscar una vía terrestre para llevar tropas llevó a recuperar el proyecto de Gran Vela en 1567 nacía el camino español que a lo largo de cerca de 1.100 kilómetros iba a cruzar Europa de sur a norte partiendo desde el milanesado para seguir por Saboya Piamonte el franco condado Alsacia Lorena Luxemburgo el obispado de Lieja hasta llegar a Namur y Bruselas nacía el primer trazado de el camino español es una hazaña porque se marcharon miles de soldados de infantes la primera vez hace 450 años casi 9000 pero había la cola que casi doblaba que casi doblaba caballería los cazadores o zapadores los asimileros pimientas asimilas sí pero hay los asimileros los mozos las mujeres los niños los vivanderos los que cuidan los caballos los que se calcula que se dobla casi el efectivo la gente se da cuenta de lo que es atravesar los Alpes aunque no fuera la primera vez cada uno sabe de aliviar los Alpes 15.000 personas para dar de comer a todos caballos mulas y personas en verano en la primavera pero en fin no había nieve en el puerto del Montcení con un sistema logístico preparado que nada faltó no se lo puedo contar aquí pero verdaderamente sí era una proeza logística no solamente pensarlo pero realizarla y todo pagado de contado y en tabla como se decía Más que un hablar de logístico yo creo que es un alarde estratégico porque no solo era alimentar las tropas sino llevarla y bueno también se podía comparar con lo de Aníbal yo creo que fue fue una gran gesta a mí me gusta siempre alguna transferencia a los tiempos actuales aquella gente creo que andaba cinco lenguas 27 kilómetros y medio cada día más o menos y tardaban dos meses si nosotros decimos cuál es la velocidad actual de una columna militar motorizada pueden ser 350 o 400 kilómetros diarios pongamos 400 que es poco pero pongamos 400 durante dos meses en marcha nos vamos a 4 por 6 24 mil kilómetros estamos hablando que si lo trasladamos a los tiempos actuales el esfuerzo que hacía era el equivalente de irnos pues a Corea del Norte en 1567 en 1567 el duque de Alba a sus 60 años muy mal de salud pero el mejor soldado de Europa iniciaba la campaña que le llevaría a la gloria Felipe II le ordenó terminar con la revuelta de las provincias unidas la actitud de Carlos IX de Francia presionado por sus súbditos hugonotes la pérdida del control del Atlántico y del Canal de la Mancha por causa de los piratas ingleses y los filibusteros holandeses y de los corsarios protestantes obligó al ejército de Alba a emprender por primera vez por tierra la ruta que había de pasar a la historia como el camino español y del que ahora recordamos los 450 años de su nacimiento para que su tropa pudiese caminar rumbo a Flandes Alba desarrolló una ingente actividad diplomática y organizativa durante todo el camino la diplomacia y el dinero irán ganando la voluntad de los amigos de España siempre recelosos de su poder y ansiosos por conseguir el oro español para que abriesen sus puertas para el paso de los soldados de su católica majestad Felipe II junto al trabajo de los diplomáticos y los educados generosamente repartidos irán zapadores que acondicionarán los caminos construirán puentes y marcarán vados y lugares donde dormir después de cada etapa militar en el largo camino que lleva al más duro campo de batalla de toda Europa en la plaza fuerte de Milán las tropas de Flandes fueron acuarteladas los soldados veteranos de Italia que llegaban desde la misma Lombardía de Sicilia Palermo Messina y Nápoles fueron sustituidos por soldados los bisoños transportados por Andrea Doria en sus buques desde España los bisoños sustituirán a los veteranos de las guarniciones de los territorios españoles de Italia para que los veteranos pudieran ir a la guerra del norte El abad y señor de Brantón autor del libro Gentilezas y bravuconadas de los españoles relata Cuando el duque de Alba pasó a Flandes no quiso servirse de otra infantería que la española pero qué infantería una de las más excelentes que jamás se hayan puesto en campaña porque eligió entre todos los tercios de Lombardía de Nápoles de Sicilia y de Cerdeña y con esta selección formó un cuerpo de hasta 10.000 soldados magníficos y bien provistos sin la menor tacha ni en las armas ni en el alarde del vestuario ni en la calidad y virtud de los hombres y tampoco en el abastecimiento de víveres o en las pagas y hasta en sus cortesanas que en su ornato parecían princesas En suma nada le faltaba y al pasar cerca de la frontera de Francia por Lorena los caminos se abarquillaban por así decir de la gente que fue a contemplarlos un testigo afirmó al ver pasar a los soldados de Alba iban arrogantes como príncipes y tan opuestos que todos parecían capitanes Con Alba marcharán cuatro tercios veteranos Nápoles Sicilia Lombardía y Cerdeña en total 49 compañías en vanguardia el tercio viejo de Nápoles seguido del de Lombardía cuatro compañías de caballería ligera y todo el equipaje a retaguardia los tercios de Sicilia y Cerdeña y dos compañías de jinetes albaneses eran 10.000 hombres mandados por los soldados mejores de su tiempo Alonso de Ulloa Sancho Londoño Julián Romero de Ibarrola que desde mochilero alcanzó los puestos más altos de la milicia algo que sólo podía ocurrir en los ejércitos de Ardicatólico y Gonzalo de Bracamonte Alba llevará cuatro carros por compañía lo que hace un enorme tren de 150 carromatos por sus correspondientes animales de tiro conductores e incluso por primera vez en la historia los tercios llevaban un servicio sanitario con médicos y hospitales de campaña el camino español no tenía un trazado fijo ya que se veía siempre alterado por las condiciones climáticas los cambios de alianzas las amenazas de los enemigos de España y el problema de alimentar a toda la tropa a lo largo de un viaje tan largo los españoles marchaban con buena disciplina y a buen paso los 1.100 kilómetros del camino español los recorrerán en 48 días aunque Alba en su primer viaje tardó 56 logrando López de Figueroa en 1578 al mando de 5.000 hombres del Tercio de Granada curtidos veteranos hacerlo en 32 días a pesar de ser pleno invierno a estos imponentes ejércitos seguía una larga recua de civiles conocidos como la cola ¿qué era la cola? era las familias lógicamente los soldados se desplazaban en cola carretas dos, cuatro ruedas las familias un factor segundo factor importante los siervos normalmente dos tenían un mochilero un siervo etcétera que le llevaba sus cosas sus impedimentos tercera los proveedores y todos aquellos que vivían a costa de ellos que eran herradores costureras lavanderas prostitutas en fin lo que era una sociedad en marcha que apoyaba a todo esto luego también se agregaban viajantes porque por ejemplo cuando una unidad militar se movía por el camino español aquel que fuese a hacer ese viaje lógicamente se ponía a la cola y iba seguro no era lo mismo viajar solo con tu familia expuesto a cualquier ataque de cualquier bandolero de la época o lo que sea que protegido una unidad militar y luego los trenes del tercio que eran los rivanderos los que llevaban ya realmente las municiones la impedimenta del tercio etcétera eran más que el tercio abastecer a tantos hombres a una fuerza tan enorme en rápido movimiento supuso uno de los éxitos logísticos que convierten al camino español en uno de los retos militares más importantes de su tiempo la logística en aquellos tiempos era la logística militar era muy simple lo que sí que había era una estructura del estado importante ¿cómo funcionó esto? normalmente el gobernador del punto de salida bien fuese Milán si iban en dirección norte o bien fuese Bruselas o Namur si fuese en dirección sur nombraba un comisario especial este señor le nombraban ocho o diez meses antes se recorría el camino iba haciendo un estudio detallado por donde iban a ir y en función de eso iba viendo donde iban a parar etcétera en función de la velocidad que quería que llevaran y los sitios donde iban a parar sobre todo una vez que había hecho esto lo volvía recorrer y tomaba contacto con las autoridades las autoridades sobre todo le daban la información muy importante no sólo de las capacidades de mercado que les podían dar sino también de carreteros las carretas en aquella época eran de rueda maciza no eran de rueda de radio si rompían mucho no tenían protector de hierro entonces arreglar las carretas era esencial erradores aunque llevaban erradores pero se perdían mucho 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 herradura reponer ganado que moría por el camino estamos hablando de unas marchas tremendas todas esas capacidades que tenían él tomaba nota una vez que tenía todo ese esquema el Estado hacía una especie de concurso así de simple y se presentaban asentistas que eran empresarios de la época y podían decir yo me voy a encargar de este tramo en este viaje las tropas iban solo armadas de espadas y puñales para evitar delitos fugas muertes e incidentes a lo largo del camino en ocasiones el ejército se veía obligado a pasar por ciertas poblaciones en pequeños contingentes de entre 200 hasta 3.000 hombres como máximo para no aterrorizar a las poblaciones por las que pasaban como los cantones suizos Diego García de Palacios dirá cuando se hubiera de pasar por tierra de amigos se vaya por los caminos reales y público sin hacer daño y que se pague todo lo que se tomare y gastare porque de amigos no se conviertan y hagan enemigos cosa que no siempre se conseguía los soldados vivían como podían por decir yo porque había alojamientos los que iban por delante los logistas o los empresarios porque eran más empresarios que militares pues contrataban los alojamientos que había pero el alojamiento era a cubierto algo a cubierto y un catre es decir un establo con un catre vale entonces ¿cuántos se alojaban? pues dependía de la capacidad de cada pueblo cada aldea pero a lo mejor era un 15 un 20% aproximadamente no más y lo pagaban no lo pagaban mal lo pagaban bien y el resto pues ellos llevaban los típicos palos lonetas etcétera y hacían las típicas cabañas decían chabolillas entre nosotros aprovechando también un poco los carros acolaban lonas palos etcétera y dormían como podían pero los obstáculos no siempre se podían resolver diplomáticamente con buenas palabras o con dinero Pedro Enrique de Acevedo conde de Fuentes gobernador de Milán en 1603 ante la amenaza que suponía la amistad de venecianos franceses y grisones que amenazaban con cortar el camino español por el valle de Valtelina paso obligado entre Lombardía y el Tirol sin encomendarse ni a Dios ni al diablo levantó en un tiempo récord el fuerte de Fuentes en una alta colina que aseguró el paso de los soldados españoles durante muchos años en otras ocasiones hubo que abrir el camino por la fuerza como hizo en 1633 el duque de Feria forzando el paso por Lorena venciendo a las tropas de Luis XIII de Francia en 1634 el cardenal infante recorrerá por última vez el camino español para hacerse cargo del gobierno de Flandes y derrotar a los suecos en la batalla de Nortlingen en 1638 con la caída de la plaza imperial de Breisac quedó definitivamente cortado el camino español llegando a partir de 1643 los refuerzos por mar desde el Cantábico hasta la pérdida en 1658 del puerto de Dunkerque viaje que duraba 15 días la guerra en Flandes duró de 1568 a 1609 con un parón bélico gracias a la tregua de los 12 años que logró Felipe II para seguir desde 1621 a 1648 hasta las paces de Westfalia y Münster este conflicto devoró durante más de 80 años el tesoro real para nada las provincias unidas se independizaron del imperio logrando además las colonias que ya habían ocupado en las indias orientales la batalla de Rocroa el 19 de mayo de 1643 marcó un antes y un después en la legendaria historia de los tercios españoles fue una derrota parcial en mitad de la guerra de los 30 años pero que rompió el mito de la invencibilidad de los españoles aunque la derrota no fue tan abrumadora como la propaganda francesa ha hecho creer dado que los tercios recuperaron otra vez Rocroa y siguieron igualmente combatiendo en Flandes durante la segunda mitad del siglo XVII hay que reconocer que Francia hizo una labor magnífica de propaganda y de publicidad exagerando la importancia de Rocroa o sea en España Rocroa no se vivió en su momento como una catástrofe irrecuperable la prueba es que no lo fue y claro que quedaba muchísimo imperio quedaba prácticamente todo es decir Italia estaba intacta se mantenía los Países Bajos por supuesto estaba toda América Filipinas Filipinas con las islas adyacentes no solo el archipiélago filipino en sí es decir que tras Rocroa España siguió siendo el imperio más grande del mundo de la época vamos sin duda bajo el reinado de Carlos II el hechizado continuaron los ataques franceses para acabar con lo poco que quedaba del Flandes hispánico mediante la paz de Aquisgrán en 1668 España volvía a perder varias plazas en la región cinco años más tarde Luis XIV propuso intercambiar Flandes por el Rosillón y la mitad de la Cerdaña comarcas perdidas al norte de los Pirineos pero Carlos II se negó en Redondo lo que significó el estallido de una nueva guerra con la paz de Utrecht se puso fin a la guerra de sucesión y Felipe V se convirtió en el primer rey de España el pretendiente al trono español pasó a ser rey y emperador del sacro imperio romano germánico y recibió al firmar la paz los territorios de Flandes que hasta entonces eran españoles como consecuencia de todo esto en 1704 el nuevo rey de España Felipe disolvió definitivamente a los tercios Dice el señor de Brantón vemos como los soldados españoles se han atribuido siempre la gloria de ser los mejores entre todas las naciones y por cierto no les falta base para tal opinión y confianza porque a sus palabras las han acompañado los hechos los hechos y no les falta de la gloria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.